Muy buenas tengan todos y sean bienvenidos a un nuevo video para este canal LXASMR Si te gusta el contenido que estoy creando, me apoyarías mucho si dejas un like, un comentario O si ya en últimas te suscribes a este canal Y muchas gracias por ver, bueno, en el video de hoy a lo que vamos gente Hoy vamos a estar, eh, esta por cierto, esta camisa era para hacer un roleplay Pero luego me decidí por hacer un gameplay y pues descargué este jueguito que se llama RUNNING ROGUE Que pues como pueden ver esta demo, es una demostración pero todavía no está completo Lo descargué de una página que se los voy a dejar aquí en la cajita de descripciones Para que si ustedes también lo quieren jugar, probar un ratito, lo descarguen Es una página de juegos indie, de desarrolladores indie Y este es un juego en primera persona Como pueden ver Y bueno, aquí voy a estar probando solo y únicamente por un tiempito Juegos que son gratis, juegos de... No tantos juegos de paga porque quiero que también la gente pueda descargar lo que yo también estoy jugando Lo que yo también estoy probando Entonces me he dado la tarea de buscar juegos que estén a disposición, que sean gratis Y que todos puedan descargar, obviamente no Para que también ustedes lo puedan probar, lo puedan jugar, puedan hacer sus también gameplays Si ustedes quieren hacer gameplays, en el caso de que sean creadores, pues también hagan sus gameplays Y bueno, el jueguito es bastante simple, tenemos que romper estos portales para ir avanzando de nivel en nivel Y es de plataformas, ¿no? Algo que noté es que es un demo, pero cada vez que comienzas las plataformas no están siempre organizadas en el mismo... En el mismo esquema, digamos, ¿no? No tienen siempre la misma posición, te van cambiando Y es muy chévere porque a pesar de que es un demo Pueden haber... Se pueden crear diferentes niveles Se crean de manera random, ¿no? Y bueno, vamos golpeando algunos enemigos Y así vamos pasando algunos portales Que también hay que golpearlos para poder pasar al siguiente nivel Y hay zonas en donde te salen bastantes enemigos Por eso que, pues, algunos te roban poderes, otros tienen lanzas y otros que son más grandes que tú E intentan, por supuesto, matarte antes de que tú los mates a ellos Es un juego de acción en primera persona, digamos Por cierto, la página de donde lo descargué se llama Game Jog Game, Game Jog, Game Jog, Game Jog, Game Jog Y así se los comenté al principio del video, ya me olvidé, pero bueno Se los vuelvo a decir Para que lo descarguen No solamente van a encontrar este juego Van a encontrar una... Una gran... Un gran catálogo de desarrolladores Indie Es decir, personas como tú O como yo Que... Pues, quisieron hacer un juego Se lo tomaron en serio Hicieron un proyecto Y, pues, lo lograron Lo terminaron Y lo subieron a esta plataforma Que, básicamente, es el YouTube Pero, pero de los videojuegos Indie Porque, básicamente Las personas que suben su juego Ahí terminado También pueden llegar a monetizar Y todo ese tipo de cosas Pero, como creadores de videojuegos Entonces, está súper Está súper la página, ¿no? Y mi idea Era también tener una creación Porque el mío era más bien Como que... Digamos, yo quería hacer un juego Pero, cuando te embarcas en esa aventura De querer hacerlo Ves por el menos esto Que se ve súper fácil Y dices, oye, yo también creo que puedo hacerlo Y efectivamente Lo puedes hacer Pero el tema es que no te das cuenta De la cantidad de tiempo Que hay detrás Para hacer Que esto Que se ve sencillo Sea una realidad O sea, hay un montón Pero un montón de tiempo Para hacer un juego Por eso, cuando ves Los créditos De cualquier juego Triple A O sea, estos juegos Que son como Grand Theft Auto Por ejemplo Bueno, me estoy misciendo A una escala mayor Pero, vámonos A un Super Mario Hay un montón Pero un montón De gente Que está trabajando Detrás Y... Y el juego Se ve como que lo pudieran hacer Dos o tres personas Pero en realidad Hay un montón De trabajo detrás Y hay un montón De horas Y de horas De dedicación Y de observación Porque cada juego O la mayoría De los juegos Pasan por una fase Que se llama La fase beta Que es la fase Básicamente Donde pruebas A ver que no haya Tantos fallos Porque todos los juegos Tienen sus fallos Pero Se trata de minimizarlos De minimizarlos Al máximo Y Para que sean Pues Jugables Para que la gente Los pueda disfrutar De la mejor manera Y pues nada Así Y ese era Y ese era uno De mis proyectos Que también tenía En mente Que quería Hacer Para darlo a conocer También Y quería mezclar Eso con el ASMR Pero no sé De qué forma Y aparte Llevaba mucho tiempo Hacer uno Así que por ahora Lo he puesto En stand-by En stand-by O sea En stop Por ahora No sé Si se fijaron Pero cuando caigo De las plataformas Vuelvo a aparecer En una No vuelva a aparecer Como que desde el comienzo No Sino que vuelvo a aparecer Otra vez En la plataforma Casi que De donde me caí O un poquito Más adelante Porque Tiene como unos Checkpoints O unos puntos De partida Digamos que Guardados Cada vez que pasas Uno de los portales Esos que golpeas Ese que ven Están viendo ahí Se te crea Digamos Un punto nuevo De partida Un punto nuevo De posición Para el personaje Pues nada Voy a descargar Al menos Unos 4 o 5 Títulos Juegos Indie Pero Es el que más Me llamó la atención Como para hacerle Un gameplay Porque vi que parece Un buen trabajo Y está Bien hecho Y ya quisiera Jugar el título Completo Es este Que se llama Running Rogue Que por ahora Está en demo Gratis Y bueno Espero que El juego completo También lo puedan Tener gratis Y bueno Hemos llegado aquí Al final De El De este Demo De este Gameplay Demo De Running Rogue Aquí Estoy descubriendo Que podía eliminar Estos Esqueletos Bailarines Y aquí al final Dice Gracias por Jugar Espero que les haya gustado Mucho Y si es así Pues Descarguenlo Está gratis Y bueno No sé Esto es simplemente Un demo Nos vemos Hasta Hasta otra Chao Cuídense Dice